La policía encontró el cuerpo de un popular profesor de secundaria. Tienes derecho a guardar silencio. Sugiero que lo uses. Esperen, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Señora Plainview, su hija está bajo arresto. ¿Por qué? Homicidio en primer grado. Asesinaron al señor Dotton. ¿Y creen que fui yo? Mami, yo no fui. Encontramos dos huellas en su auto. Culpable de asesinato en primer grado. Mami, yo no fui. Mañana, por Lifetime. Somos seis amigas de gran corazón, cabello largo y autos grandes. Aunque seamos pequeñas, somos tan fuertes como cualquier vaquera. Se ve molesto. El tope de la pirámide ha quedado vacío. No estamos tristes por el pasado. Nos emociona el futuro. Es hora de pillar y ser la nueva favorita de Abby. Quiero mantener la buena racha que he tenido. Es un nuevo comienzo. Yo no tengo la culpa de que tu hija llore todo el tiempo. Y el espectáculo debe continuar. Ah, Dios mío. Dance Moms. Nuevos episodios. Todos los domingos. Por Lifetime. Más les vale brillar porque están en mi terreno y vine a trabajar. Si a ella se le olvida la letra en frente de cinco personas, no quiero imaginar lo que haría frente a diez mil personas. De Pop Game. Nuevo episodio. Domingo. Por Lifetime. ¿Les gusta trabajar en equipo? No. Si no gano es porque no lo hace bien. Michelle, Nayana y Amanda son perras. Creo que esta tela es mejor que esta. ¿Qué demonios te pasa? Nadie le dijo que no comprara la tela brillante e iridescente. Quiero ganar. Project Runway. Estreno. Esta noche. Solo en Lifetime. La última vez que vimos a Black Eyes eran muy buenas y su baile increíble. Esta coreografía es difícil de hacer, pero las prepara para las audiciones del Centro de Danza Broadway. La competencia es mañana. Estoy cansada y se escapa de mis manos. Hice todo lo que pude. ¿Me cansé? Si pierden es su culpa. Si las chicas hacen el movimiento, será increíble. Pero si no, estamos acabadas. Bring It al Límite. Nuevo episodio. Próximo viernes por Lifetime. Poucet, Nina García y nuestra juez invitada de hoy, Susan Sarandon, Christian Davies y Beth Midler. Parece una náufraga. Moriría si tengo que usar eso. Parece hecho por mi hija de ocho años. Muy mal. Es una basura. Lo siento, estás fuera. Project Runway. Estrella esta noche. Solo en Lifetime. Bienvenidos a la pasarela. Competirán en desafíos para ser el próximo gran diseñador de modas del país. Solo hace falta una persona débil en el equipo para que quedemos de últimos. Estás completamente loco. Creo que están en serios problemas. Esto es mucho más difícil de lo que se ve en televisión. Al final, solo habrá un ganador. Project Runway. Estreno esta noche. Solo en Lifetime. Desde que era pequeña, sabía que esto sería lo que haría. Nunca habíamos visto algo como esto. La gente estaba impactada. Recibí una llamada que decía, acaba de afeitarse la cabeza. Y dije, ¿qué? ¿Qué? Recordar haber pensado... Oh, por Dios. Pobre chica. ¡Muévete! Esta es la verdad acerca de quién es Britney. Más allá de las noticias. Britney. Próximo sábado. Por Lifetime. No. No. ¿Cuál? No. 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 Gracias.